LORENZA CAYUAN Estamos en la comunidad maguidanche de Alto Antiquina. Y para nosotros eso igual ha sido súper importante, siempre lo han remarcado y no poder perder nuestra raíz de donde nosotros somos y venimos. Me condenaron por un robo con intimidación por una empresa forestal. Entonces creo que fue una forma de poder bajar nuestra lucha, de poder bajarnos de lo que nosotros queremos, recuperar nuestras tierras. LORENZA CAYUAN Estaba una preeclampsia severa. Estaba sola y tampoco mi familia sabía que yo estaba en ese lugar. Sentí miedo, más que nada por mi bebé. Se me practicó una cesárea de emergencia. Donde fui llevada al pabellón, ¿cierto? Acompañada siempre de este funcionario hombre y obviamente con mi pie ingridetado siempre. Nuestras compañeras de la región de Concepción, en el sur de Chile, tomaron conocimiento de que una mujer comunera mapuche estaba en una situación de un estado de salud bastante complejo. Cuando se detectan esta serie de irregularidades es que se decide, en conjunto con ellas, levantar una acción constitucional de amparo, situación que fue desatendida por la Corte de Apelaciones de Concepción y, por lo tanto, se decide apelar de esa resolución acá a la Corte Suprema. Pero, fundamentalmente, nos tuvimos que detener la regla de Brasilia. Es decir, los niveles de coerción que sufrió nuestra representada fueron intolerables, son inadmisibles. Nos parecía que este caso se merecía un fallo como el que redacta la ministra Andréa Muñoz. Nos parece que fue uno de los fallos más brillantes dentro del contexto radioamericano, incluso más allá. La sentencia, yo creo que es la primera, no creo, sino que es la primera vez que la Corte Suprema habla de la discriminación múltiple o de la interseccionalidad, en el sentido de varias discriminaciones que confluyen en una misma persona. Pobreza, etnia, género, privación de libertad. Y, en ese sentido, es muy linda la sentencia y le devuelve la dignidad a Lorenza. Yo creo que está detrás el acceso a la justicia. Y las reglas de Brasilia lo que pretenden, en el fondo, es decirle a todos los destinatarios del sistema jurídico, a todos los operadores, jueces, fiscales, defensores, que lo principal es, en el fondo, eliminar las barreras que impidan el acceso a la justicia de las personas, especialmente las que están en una situación de vulnerabilidad. Las 100 reglas de Brasilia nacen en el seno de la Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en 2008. Y ahí se detallan los factores de vulnerabilidad. La edad, la discapacidad física o psíquica, la victimización, las comunidades en las poblaciones indígenas, los afrodescendientes, la diversidad sexual. A través de la justicia podemos avanzar hacia una mejor cohesión social y una reducción de brechas y desigualdades. La justicia, como todos saben, es un derecho que está recogido en el ODS 16, en el cual el acceso a la justicia equitativo e inclusivo es una de las metas fundamentales. Las labores del programa de Eudo Social en materia de difusión son claves para hacer de las 100 reglas de Brasilia un texto clave para la cohesión social, para la construcción de la paz, para la democracia inclusiva, alineándose en los objetivos de desarrollo sostenible. Con los mismos contextos de las reglas, los proyectos que hemos hecho con Eudo Social apuntan precisamente a la protección y resguardo de los derechos de las personas que tienen especiales condiciones de vulnerabilidad y que son las personas que nosotros defendemos. Hoy día en el Parlamento está en la actual terminación la ley Sayen. Sayen, Sayen es la hija de Lorenza. Y esa ley, lo que está proponiendo hoy día, que yo creo que todavía es absolutamente insuficiente, que toda mujer que dé a luz el cautiverio será beneficiada con la suspensión de la condena hasta que termine este periodo de lactancia. Desde que el momento en que se certifica el embarazo de una interna, de una mujer privada de libertad, y hasta el momento de la alta médica, esa persona jamás va a ser sometida a ningún elemento físico de coerción, entiéndase esposa, su acompañamiento y su traslado a cualquier tipo de diligencia o trámite médico, digamos, va a ser en compañía de personal femenino. Una mujer vale más que un mundo, porque tengo la certeza de que si una mujer se recupera, se recupera su vida, se recupera una familia, un entorno social, una familia extendida, ellas se tienen que empoderar, reconocer sus habilidades, para qué son buenas, cuál es su vocación en este mundo, para qué fueron llamadas. Y luego cuando tú las ves brillar, eso es muy emocionante. Que no obstante que soy chilena y pertenezco a esta, también a los mapuches, cierto, no había tenido contacto con ellos y tienen un concepto de la naturaleza, de los hijos, de la familia, muy distinto al nuestro y eso ha enriquecido mi vida completamente. Mi caso también ha servido bastante, el hecho de que ninguna otra mujer ya me apoya, me apoya de la condición de que sea, cierto, estén en estas condiciones en las que yo estuve. Estamos bien, cierto, felices, en familia como siempre hemos estado y criando hace bien. Gracias por ver el video.